Ok, nosotros somos Frecuencia Americana y esto es Bossa Nova Tropical Si lo que quieres esta noche es bailar, ya no se diga más Porque justo hoy vine a buscar una dama de sueltas caderas Que me notice bailando mi chachacha Que haga suyo este ritmo tan sensual Se haga dueña de todas las miradas Con solo escuchar voz a Nova Tropical Dame unos pasos suaves a la derecha Inclina tu cabeza un poco hacia atrás Sube tus pernos por tus piernas tan sensual Hazlo al ritmo del Bossa Nova Tropical Sacude el pelo mientras bajas hacia atrás Roba mi aliento moviendo tus caderas Sacude el pecho mientras subes lo demás Hazlo al ritmo del Bossa Nova Tropical Sé lo que sientes al bailar Sé que te elevas más allá Sigue bailando hasta lograr Sacar tu lado más sensual Dame unos pasos suaves a la derecha Inclina tu cabeza un poco hacia atrás Sube tus manos por tus piernas tan sensual Hazlo al ritmo del Bossa Nova Tropical Sacude el pelo mientras bajas hacia atrás Roba mi aliento moviendo tus caderas Sacude el pelo mientras subes lo demás Hazlo al ritmo del Bossa Nova Tropical Sacude el pelo mientras subes lo demás ¡Suscríbete al canal!